¿Por qué mejor no le damos la bienvenida a quien tiene aquí en la cabeza una radiografía del pan a Álvaro Delgado? Porque sí, lo volvimos a invitar a Café y Noticias porque tenemos todos muchísimas, muchísimas dudas. Así que, Álvaro, bienvenido otra vez a Café y Noticias. Álvaro, bienvenido. Muchísimas gracias una vez más. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias, Daniela. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Ayer apenas platicábamos sobre otros asuntos y hoy, pues el caso de esta visita de Santiago Abascal, no Carlos Abascal, como le andan diciendo por ahí el dirigente del partido Vox de España a México, pues sí ha generado una controversia política importante en todos los ámbitos, no solamente de la política, sino en otros ámbitos de la opinión pública. Así es que, pues encantado de estar aquí esta mañana una vez más. Exacto. Creo que hay varias preguntas al respecto. Yo la primera que haría es porque acabamos de leer pues las reacciones de algunos militantes y ex militantes del PAN que están criticando esta este abrazo que se dan con Vox. Luego desde desde el Congreso también el Senado dice no, no, no. Es que sí apoyamos, pero no fomentamos el ultraderechismo. Tú que pues ya vas muchísimos años pues en la fuente cubriendo, cubriendo la fuente del PAN. Pues tú que nos puedes explicar de 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 esto. O sea, ¿cómo ves que un grupo se esté se esté pues haciendo a un lado y que otros pues lo estén lo estén fomentando incluso desde el Senado de la República, Álvaro? Mira, aquí hay dos vertientes. Por una parte, el Partido Acción Nacional en sí mismo, que está en este mes por cumplir 81 años de haber sido fundado, 80 años de haber sido fundado, se fundó en el 15 de septiembre de 1939, al año siguiente de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Y una parte del Partido Acción Nacional siempre ha estado identificado con la extrema derecha, con el fascismo, con el nazismo mismo, con la vertiente ideológica más radical en México y en el mundo. Otra parte proviene del de un sector también conservador identificado con la con la Iglesia Católica, también con un sector ilustrado de mexicanos, como es el caso de Manuel Gómez Morín. El Partido Acción Nacional a lo largo de su historia ha evolucionado y en algunos momentos ha asumido conductas muy radicales. Ha sido también un partido político que ha empujado cambios políticos y democráticos en favor de la sociedad y de México. Eso también es importante puntualizarlo. Pero también es verdad que en las décadas recientes ha habido una tendencia al extremismo, al extremismo no solamente ideológico, el extremismo de derecha radical, sino también de extremismo económico. Su plena identificación con el modelo neoliberal lo hace idéntico al PRI, pero también lo ha hecho idéntico a otros partidos políticos del mundo. En su momento, el Partido Popular de España, que por cierto, ahora que Felipe Calderón trata de tomar distancia de Vox, pues hay que recordar cómo en el proceso electoral del 2006, José María Aznar, entonces jefe del gobierno español y líder del Partido Popular, vino a intrometerse en las elecciones en México. Pero decía yo que el PAN ha ido tendiendo a la extrema derecha a partir también de que se infiltró y logró controlar a las estructuras del PAN y del gobierno y de los gobiernos del PAN, esta organización secreta que se llama El Yunque. Yo he escrito ya tres libros sobre El Yunque, acreditando como nadie el nivel de penetración de esta organización de extrema derecha que se ha extendido a todo el mundo. No digo esto para ofanarme de ser el mayor experto del Yunque. Lo digo como un asunto de información, que esto no comenzó el año pasado, no comenzó repentinamente, sino que el proceso de corrupción ideológica del PAN se aceleró a partir, por una parte, de la infiltración de esta organización secreta, el Yunque, en las estructuras de ese partido, y por otra parte, una claudicación de principios humanistas del PAN ante el modelo neoliberal. Eso ha conducido al PAN a su situación actual y a que haya tenido gobiernos como los de Vicente Fox, Felipe Calderón, o gobiernos en los estados como hoy claramente se ve en el caso de Guanajuato o como los ha tenido en Jalisco o en otras entidades, gobiernos sometidos no solamente al poder económico, sino sometidos también al poder ideológico radical. Hoy, a partir de que al día de ayer viene el líder del partido Vox a México y es recibido por el grupo parlamentario del PAN en el Senado, que se le rinde al líder de esta fuerza española de extrema derecha, que se nutre de la organización secreta del Yunque, que se instaló también en España, pues ha generado una controversia a la que se ha sumado nada menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando dice que son el PAN y Vox lo mismo. Y eso queda muy claro a partir de ayer, pues con tendencias claramente fascistas, con no solamente clasismo, sectarismo, sino con posiciones muy peligrosas como las que ha asumido Vox en España y que en España ha generado un enorme debate sobre cómo una fuerza que reivindica lo peor del fascismo y lo peor del franquismo que padeció ese país pueda tener hoy pues la tercera fuerza en el parlamento. En el caso de México, por supuesto que ha generado inclusive el interior del PAN un debate y eso es muy bueno, porque hay quienes están tomando distancia, no porque lo crean auténticamente, sino como parte también de una simulación de, aunque en el fondo perfectamente coincidan con Vox. Voy a poner un caso, el del Héctor Larios, el secretario general del PAN en funciones de presidente, ahora que solicitó licencia a Marco Cortés para buscar la reelección. Héctor Larios es un militante de la organización secreta del Yunque, un joven que inició esa militancia en el estado de Jalisco y que después se fue a vivir a Sonora donde ha hecho la carrera política. Él es miembro del Yunque y claro, se pronuncia en el sentido de que no es el PAN y que el PAN no se identifica. Pues el Yunque hoy está controlado por, el PAN está controlado hoy por el Yunque y es importante que quede claro esto porque pues hay mucha simulación también, hay muchos dirigentes que viendo que puede resultarles políticamente costoso están tomando distancia, pero en los hechos eso se puede perfectamente acreditar, el PAN pues está poblado y ha estado poblado de miembros del Yunque que lo han presidido y voy a recordar nada más quienes son miembros del Yunque y han presidido ese partido. Luis Felipe Bravo Mena, Manuel Espino, César Nava, Cecilia Romero, la primera presidenta del PAN que es militante de la organización del Yunque como ahora Héctor Larios como secretario general en funciones de presidente. Quise entrar con eso a partir pues de lo que me preguntabas Dani de la experiencia que yo tengo de dar cobertura al PAN, sí y también por supuesto de esta investigación que yo desde hace pues ya casi 23 años he hecho a partir de esta organización secreta que nació en México en 1953 y que ha ido avanzando no solamente en México sino también en España pero también en Brasil, en Colombia, en Chile, en Argentina y en otros países de Europa hoy y en Estados Unidos. Claro. Álvaro, este abierto arropamiento que dan estos senadores al líder de Vox, ¿qué impacto ves tú que vaya a tener en materia de posicionamiento, en aceptación, incluso en las mismas? Ya nos comentabas un poquito que en el PAN está generando debate. En la estructura, ¿qué impacto le ves más allá del debate que se está generando y también en el posicionamiento que tienen con la ciudadanía? También preguntarte pues ¿quiénes están dando financiamiento en México para arropar y para estos grupos de ultraderecha? Bueno, el PAN ya no se discute nada. El PAN desde hace ya muchos años es un partido vertical, de manera particular desde que Felipe Calderón lo controló desde el gobierno, desde 2006. Es un partido que no discute mayor cosa porque también está controlado, sí por el Yunque, pero también por caciques locales en cada uno de los estados y que se reparten el poder. Entonces, la lógica es una lógica facciosa, por eso así como Anaya logró ser candidato presidencial porque controlaba la estructura junto con otros caciques, así ganó Marco Cortés y va a volver a reelegirse seguramente en la elección de octubre. Está controlado el PAN por estos grupos facciosos en cada uno de los estados que se reparten las candidaturas y los puestos de dirección y entonces ya no se discute mayor cosa. Se asumen posicionamientos coyunturales como ahora a partir de que hay esta reunión con Santiago Abascal, pero de dientes para afuera, ¿hay un posicionamiento institucional? No. Se espera que haya una discusión sobre el Yunque, por ejemplo, o sobre la identificación del PAN con Vox. No. De hecho, hay que decirlo, en algún momento, antes de que Manuel Espino dejara la presidencia del PAN en Germán Martínez Cázares, en 2007, en el primer año del gobierno de Felipe Calderón, hubo una sesión, hubo una comisión inclusive para investigar el nivel de penetración de organizaciones secretas, así en plural, en el PAN. Y la verdad es que fue más un asunto de curarse en salud que de realmente tener una intención efectivamente de tomar distancia de organizaciones secretas, en particular dos. Uno, el Yunque, y la otra, los tecos y hasta mazones en el PAN. Eso, finalmente, fue además una discusión cerrada y ahí murió el asunto. Estoy hablando de 2007. Ahora ya no se discute ni eso, ni siquiera para simular. Es un partido muy cerrado en todos los órdenes y, entre ellos, la deliberación sobre asuntos que le corresponden, le conciernen no solamente al PAN, sino a la sociedad. Y en ese sentido, yo no veo que vaya a haber mayor cosa. Van a buscar mediatizar para que pase la polvareda, como ellos quieren verla, de la influencia que tiene el Yunque en el PAN. No hay manera de que esto ocurra así, que tapen ya, a estas alturas, un fenómeno que está instalado en el PAN y que también cada vez está más en la mente de los ciudadanos, que también tienen que reflexionar qué tanto el PAN, en realidad, está siendo un partido, que represente los intereses de los mexicanos. Está representando los intereses peores de los magnates, está representando los intereses peores del extremismo de derecha, está representando los intereses peores de los caciques locales. Entonces, pues, yo lo que advierto es que no habrá una deliberación interna y lo que yo espero es que haya una deliberación pública a la que los periodistas y los medios debemos contribuir. Bueno, nosotros lo estamos haciendo en este mismo momento, Romina y Dani, platicando sobre lo que es, lo que ha sido el PAN, lo que es el PAN hoy, de lo que ha sido y es hoy esta organización secreta denominada el Yunque, y lo que el PAN y el Yunque y Vox, o el Yunque, el PAN y el Yunque son para Vox en España, este partido extremista, que en España también ha generado más discusión de lo que aquí en México se ha generado. Es de verdad, debería dar vergüenza, como mexicanos, que mejor en España, donde se exportó esta organización secreta, ha habido sectores de los medios, ha habido sectores de la política, ha habido sectores de la iglesia que han advertido y han investigado sobre los peligros que representa una organización secreta que hoy tiene una enorme influencia en un partido político en ascenso como es Vox. En el caso de México, pues ha habido mucho ninguneo, mucho regateo, y yo creo que llegó la hora de discutir ampliamente lo que esta organización secreta representa, aún por los mismos dirigentes y miembros de esta organización. Muchos dirigentes o muchos militantes que han tomado distancia del Yunque dicen que eso es inaceptable a estas alturas del país. De hecho, yo no pude haber escrito tres libros sobre el Yunque, el primero de ellos, Yunque, la ultraderecha en el poder, en 2003, y yo no pude haber escrito reportajes entonces en la revista Proceso, desde el 2000, de no haber tenido como fuentes a miembros de esta organización secreta del Yunque. Como también en España, no pudo haber elaborado, no pudo haberse elaborado un informe para el Episcopado de España sin el testimonio de miembros de la organización del Yunque allá. Entonces, pues, hasta miembros del Yunque, fundadores del Yunque, han hablado públicamente sobre esto. Digo, hubo un caso... Bueno, y en España ya se han escrito libros sobre el Yunque, y entonces, pues, en México, insisto, debería darnos vergüenza que no le hayamos entrado a un asunto que nos concierne a todos, pero en la presencia de Abascal, Santiago Abascal, líder de Vox, ayer en México, en la Cámara de Senadores, recibido como un... prácticamente como un Hernán Cortés cuando llegó a tierras mexicanas y que fue recibido por los pueblos originarios, o parte de ellos representados ahora por el PAN, pues, sí da lugar a que comencemos a discutir eso. Entonces, el PAN mismo, pues, tiene que asumir con honradez una discusión seria sobre si en realidad es eso lo que es o quiere ser, me refiero al partido Vox, o en un contexto de democratización del país, en un contexto de avance en todos los órdenes, va a seguir actuando como en los 50, en los 60, ya no digamos en la Guerra Cristera de 1926, 1929, si va a seguir actuando como si todavía viviéramos en la Guerra Fría, como si todavía hubiera en México un partido hegemónico, dictatorial. Bueno, hay quienes todavía lo piensan y por eso hablan de comunismo, que no va a permitirse que se instale el comunismo en México. Compadres, pues eso ya se murió, no les han avisado. Franco ya se murió, Mussolini ya se murió, Hitler ya se murió, pero claro, pues muchos han muerto, muchos fascistas, ultraderechistas han muerto, pero hay quienes se aferran a seguir actuando como ellos. Una última pregunta, Álvaro, estaba yo pensando, ahorita que estabas como enlistando los episodios del Yunque hace tiempo, es preguntarte si está pues en una actividad pues muchísimo, muy activa más bien, si está muy activa toda la ultraderecha, porque yo recordaba también lo que ocurrió en los primeros años de gobierno del presidente Andrés Manuel, que empezaron a salir las marchas de frena y otros grupos en el campamento que ponen en reforma también empiezan a manifestarse con rezos, con imágenes de la Virgen, está muy activa toda la ultraderecha, ¿así ha estado siempre o tú qué opinas? Sí, también es importante, aprovecho la pregunta que me formulas, Dani, para hacer una, digamos, una explicación de que no solamente hay una ultraderecha, una sola ultraderecha. Ok. Hay en México como en el mundo diversas expresiones de la derecha y de la extrema derecha, como las hay en la izquierda y en la extrema izquierda, pues en la extrema izquierda hay izquierdas comprometidas con la democracia, la social democracia, como hay izquierdas que detestan la democracia y por supuesto todavía por la vía armada pretenden instaurar en algunos países, inclusive en México, un régimen socialista que tienda al comunismo. En el caso de la derecha y de la extrema derecha también hay varias expresiones. El yunque como organización secreta es solamente una de ellas. Todavía, aunque con menor fuerza, existe otra organización secreta de extrema derecha mucho más radical que el yunque que se llama Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara con posiciones todavía antisemitas, posiciones anticatólicas inclusive y también militantes de ese grupo de extrema derecha secreto que actúan en el PAN y también en el PRI y no solamente en Jalisco sino en Sonora, en Chihuahua, en Colima, en varios estados de la República. Esa organización secreta es una nada más, el otro es el yunque, pero hay otras organizaciones de derecha y de extrema derecha como Frena, como hay otras organizaciones de extrema derecha y de derecha que están en los llamados think tanks en los organismos de pensamiento y que ven con desconfianza las organizaciones secretas pero que tienen una mentalidad por ejemplo muy pro estadounidense y que están en la academia en las organizaciones sociales un sector muy de derecha y muy de extrema derecha que ahí está presente que está que tiene mucha influencia en los ámbitos del pensamiento económico es otra expresión cuando explico esto no podemos en el mismo saco a todas estas expresiones yo por eso digo a ver el yunque es una una expresión de la extrema derecha nada más que se trata de una organización que forma militantes mitad soldados mitad monjes con el propósito de tomar el poder político no de influir no sino de tomar el poder político y ya lo tuvieron eso también es importante que no se olvide en el gobierno de vicente fox y en el de calderón lo tuvieron en amplias porciones del gobierno de los dos personajes que he mencionado de manera particular en el gobierno de fox el personaje más influyente en el gobierno no era santiago cril secretario de gobernación por favor era ramón muñoz gutiérrez jefe de la oficina de la presidencia un miembro juramentado del yunque cuyo seudónimo es julio vertis porque todos los miembros del yunque tienen seudónimos y ese personaje era clave para fue clave para poblar todo el gobierno de vicente fox y el poder judicial y el legislativo con miembros de esta organización que insisto busca el poder político no busca influir busca el poder político entonces pues por supuesto que que buscan el poder con calderón nada menos que uno de sus secretarios particulares bueno dos miembros del yunque césar nava que dejó la secretaria particular para irse a presidir el pan y luis felipe bravo mena que fue presidente del par y fue secretario particular de calderón entonces aquí no hay nada fortuito y aquí no hay nada de que calderón no sabe o margarita sabor sabala no sabe o no sabe marco cortés no 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 aquí hay una enorme hipocresía una enorme simulación pero para eso estamos los periodistas y los medios para acreditar el nivel de en este caso de un grupo de extrema derecha de una organización transnacional poderosa que si recibe financiamiento Romina Gandara para muchas de sus actividades de prominentes magnates como en el caso de España nada menos que del dueño de OHL el que construyó obras en no solamente en el estado de México en Enrique Peña Nieto sino en la ciudad de México con Marcelo Ebrard como el viaducto bicentenario el segundo tramo del segundo piso del periférico y en México no es Carlos Slim es su hijo Patricio Slim uno de quienes han financiado proyectos hasta partidarios como el frustrado partido del Yunque que se quiso crear en el 2008 y no fue posible pero también alguien que ya no existe un hombre como Lorenzo Servichte que financiaba justamente a estas organizaciones y de manera particular a la organización nacional del Yunque y termino con esto la iglesia católica en México y en el mundo sabe la existencia de esta organización y esto va a tronarle a la iglesia más temprano que tarde no solamente la iglesia en México ni a la de España en el mismo Vaticano en fin ya me extendí demasiado y a lo mejor estoy hablando bueno ya estoy dándole una probadita de lo que a partir del próximo lunes en el canal de Sin Embargo al Aire vamos a presentar una serie de cinco capítulos que se llama la anatomía del Yunque que se estrena el próximo lunes a las nueve y media de la noche justo era lo que te íbamos a preguntar que invitaras a la gente y a las personas que nos están viendo ahorita y que están sumadas a esta transmisión pues a esta serie que es imperdible y donde obviamente pues seguramente nos van a dar una muy buena anatomía una muy buena radiografía de estas organizaciones Álvaro muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio por ampliarnos y platicarnos y darnos contexto de lo que ocurre para como bien lo dices conocer conocer los contextos y conocer lo que ocurre más allá de la nota de la nota sencilla muchas gracias Álvaro al contrario Romina gracias Dani por la oportunidad y gracias a todo el auditorio por supuesto invitamos a que a partir del lunes vean esta serie y me despediría nada más recomendando una cosa hoy sin embargo MX publicamos un reportaje muy relevante del nuevo presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación yo sé que lo van a informar pero quiero puntualizar su personaje que está bajo investigación de corrupción cometida presuntamente por él en el propio tribunal hay una investigación que estamos publicando que él quiere obviamente sepultar y este magistrado Moches no solamente está involucrado en este acto de corrupción es un personaje vinculado directamente al grupo de Felipe Calderón ya me voy porque ya agarré monte no mira qué bueno que nos das pie para irnos con esta nota y si quieres saber más pues quédese aquí en café y noticias Álvaro mil gracias y nos vemos pronto a sus órdenes como siempre Romina Dani y a todo el auditorio por supuesto denos likes porque luego se van sin darnos y hay quienes no se han suscrito y por supuesto que háganlo allá abajito